Desde el mes de febrero inició la seca que ha afectado cientos de hectáreas de pastizales en Quintana Roo. Desde esas fechas, los productores ganaderos ya pedían apoyo a la CEDARPE para proteger a sus animales, pero nunca se dio el apoyo. Ya en Bacalar ya se presentan las primeras muertes de ganado por la sequía imperante en la región y el nulo apoyo por parte de la CEDARPE y su titular, Linda Cobos Castro, a los productores ganaderos. En abril, febrero, terminando febrero, pues ahí en nuestro municipio sí, en nuestro municipio sí nos está apoyando, pero pues es poco lo que nos apoyó, pero se agradece eso, ¿no? Con pacas de sorgo, pacas de bombaza y pollinaza. Viendo el estado hasta ahorita todavía no. Por ahí tenemos un asuntito con ella, estamos en espera, estamos en espera ahí de que ella nos resuelva, pero pues hasta ahorita no. Carlos Rodríguez García, presidente de la Asociación Ganadera de Bacalar, lamentó que en algunos ranchos ya se esté presentando la muerte de ganado ante esta sequía terrible. Estos productores ganaderos pidieron apoyo desde hace meses a esta dependencia, pero les dieron largas y hoy ya es irreversible el daño al ato ganadero de este municipio que estriba en unos 45 mil animales. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.